... Uy, monía, estoy un poco... Necesito un cojín. ¿Tenéis algo? ¡Ay, ay, ay! Gracias. Gracias. Qué bonito. Esto luego me lo puedo llevar a casa, ¿no está? ¿Me lo puedo llevar después? ¿Sí? Vale. El mío es más grande, Laura. Bueno, vamos a empezar. Qué guapo te veo. Muchas gracias. Hola. Vamos a ver, Javier. Javier, tú eres técnico de arnaval, estás en dos aceras. En esa magnífica serie. Mira qué bonita la serie de arnaval en Málaga. Uno pasa por ahí, por calle dos aceras, ve ese pedazo de edificio y dice, ¿aquí qué hay? Y entra y no vea nada más que gente joven, ¿qué hacéis ahí todo el día? Gracias por lo de joven. Gente joven, ¿no? Ah, bueno, qué, o sea, de 60 para arriba no, de 40 para abajo, diría yo. Bueno, a ver. Encima de que te estoy echando un piroco. Gracias, gracias. Espero que después sea reciclo. El que entra a arnaval, ¿qué llega buscando, Javier? Pues lo que llega buscando es que le ayudemos a acercarse a un empleo. Y a un empleo, pues, relacionado con sus objetivos personales y que le permita desarrollar su proyecto y tal. Decía antes José Antonio Naviero en ese vídeo al que le dábamos paso al principio, que los ayudáis a que se promocionen por ellos mismos. ¿Eso qué significa? Cuéntame. La idea es fomentar su autonomía. Nosotros partimos de una visión de las personas muy positiva. Pensamos que las personas tienen objetivos, pero que también tienen capacidades y que en su historia personal y profesional han tenido éxitos. Lo que queremos es potenciar ese bagaje que traen para que consigan sus objetivos profesionales e insertarlos. La idea no es que nosotros los tomemos de la mano y que los presentemos a una empresa, que hay algunas personas con las que sí hacemos eso, porque ese es el nivel de ayuda que necesitan. Pero nuestro objetivo último es que la persona sea capaz de manejarse en el mercado de trabajo por sí misma y que nosotros solo le acompañemos en un momento de su búsqueda de empleo. Y cuando entran a Raval, entran con unos objetivos ya determinados. Mira, Fran, que me gustaría trabajar en el sector de la auxilería o me gustaría encontrar algo en el ámbito de la informática, porque he estudiado y no encuentro una situación, pues un puesto de trabajo o llegan pensando en una cosa y salen con otra completamente diferente. Hay un poco de todo, aunque sí hay mucho de que llegan con una idea y muchas veces les tenemos que hacer ver que igual para tener más posibilidades de trabajar es mejor que cambien de idea o que cambien de objetivo. Uno de los motivos por los que muchas veces las personas no consiguen un trabajo es porque el tipo de empleo que buscan o bien no lo tienen claro, o bien han comprado la idea de que es mejor buscar trabajo de lo que sea, o bien buscan un empleo que no se ofrece en Málaga, si es que buscan empleo en Málaga, o un empleo para el que no están preparadas o preparados porque les falta algún requisito que las empresas estén pidiendo. Nuestra labor muchas veces se trata de acompañar en ese proceso de toma de decisiones. ¿O los acompañáis hasta la empresa? En muchos casos sí, solo si la persona lo necesita. Si la persona es autónoma, no necesariamente. Ajustamos el nivel de ayuda a lo que la persona necesita. Pero si hay un acompañamiento, aunque muchas veces se hacen despachos, de tomar decisiones en el sentido de decir, para conseguir el empleo que tú quieres hace falta que inviertas seis meses de tu vida en formación. Eso supone que tienes que hacer determinados esfuerzos o que tienes que hacer determinados ajustes personales o familiares. Pero eso te puede revertir en que puedas conseguir tu objetivo. Claro, tomar esa decisión que tiene tantas repercusiones vitales suele ser muy complicado. Y a eso me refería con acompañar también. Una cosa, es que hay gente también mayor, no sé, gente ya de 55 años o de ahí para arriba que se han quedado sin trabajo y todavía están en edades de serles útiles con su trabajo a la sociedad y no saben, ¿no? Están un poco perdidos, ¿no? Imagino que también se os da esos casos. Sí, por supuesto. Además, ese caso para las personas presenta dificultades en tanto en cuanto en la mayoría de los casos se han tirado mucho tiempo desarrollando siempre el mismo tiempo de empleo. y no conocen el mercado laboral que hay actualmente y piensan que no hay hueco para ellas ni para ellas. Nuestro papel también es un poco alumbrar cuáles son esas nuevas puertas para poder acceder al mercado de trabajo, valorar el reciclaje y, pero sobre todo, hacerles ver que tienen posibilidades. Una última cosa. ¿Tú crees que la gente en Málaga conoce Arrabal y lo que Arrabal hace? Te lo digo, te lo digo, porque el otro día estando en el trabajo, soy periodista, pues comentando con alguna compañera de trabajo, un compañero de trabajo, ay, es que voy a presentar la gala de Arrabal. Ah, sí, Arrabala. Arrabala. Hay personas que nos conocen por el asesoramiento que damos en recursos europeos o porque los asesoramos para crear una empresa o por cualquier otro tipo de motivo. Y sí es cierto que puede haber una parte importante de la población que no sepa exactamente lo que hacemos o que nos vincula o algún tipo de personas en concreto o algún tipo de servicio. Nuestra vocación es universal. Nuestra idea es mejorar las condiciones sociales y laborales de todo el mundo. Ahora bien, como te decía, ajustamos el nivel de ayuda. Entonces, cierto es que las personas que han tenido una historia personal que las acercan a la exclusión requieren un poquito más de ayuda, ¿vale? Pues entonces se la prestamos. Pero nuestra vocación es general. Muy bien, gracias. Gracias a mí por contarnos ese día a día de la familia de Arrabal en el trabajo. Vamos a pasar ahora a contarles otra historia, la historia de Rocío y de Eva, dos jóvenes emprendedoras que han aprendido, pues, mucho gracias a Arrabal. Y gracias a Arrabal, pues, hoy están aquí y nos van a contar cómo han montado su propia empresa. Vamos a verlo. Eva y Rocío, dos jóvenes malagueñas que terminaran en Magisterio y dijeron y por qué no montamos un lavador, ¿no? Oye, una cosa, una buena tarde, ¿cómo se os ocurre esto, eh? Qué llamativo. Y encima, si os ocurre, tenéis el apoyo financiero a la obra social y encima os va bien, ¿no? Sí, en enero hacemos ya dos años. ¿Dos años? Sí. Bueno, a ver, contadme, ¿cómo llegó Arrabal a vuestra vida? Pues, nosotros fuimos al área de la juventud y del área de la juventud nos comentaron que existía... El área de la juventud del ayuntamiento. Sí, sí. Y nos derivaron un poco a Arrabal y allí en Arrabal llegamos un poco... Nosotras sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo teníamos que llegar. Pero lo teníais muy claro. Sabíamos lo que queríamos, exactamente, pero no sabíamos ni por dónde teníamos que empezar, ni cuál era el primer paso, ni nada. Y entonces allí Sonia, ella lo primero que nos dio fue un plan de empresa, nos dijo esto es lo primero que tenéis que hacer. Si esto cuadra, vamos para adelante. ¿Y ese plan de empresa, quién lo realizó o os ayudaron también a montar ese plan? Porque a mí me dicen que haga un plan de empresa y yo no tengo ni idea cómo hacerlo, la verdad. No, el primer día... Sobre todo si he estudiado más lo estéreo, porque igual si he hecho empresa de ALE, ALE, no sé, otro tipo de... Nosotras llegamos sin idea de nada, con una ilusión y Sonia nos bajó un poco a la tierra y nos dijo esto es lo primero que tenéis que saber, si vuestro negocio es viable o no, y este es el plan de empresa. Llevarlo, lo leéis, lo veis y quedamos... me pedís cita y nos volvemos a ver. La segunda vez que fuimos, fuimos con parte hecho, con parte no hecho, porque no teníamos ni idea. ¿Y qué fue lo que no habíais hecho? Pues toda la parte económica y el chavo... Nosotras indicábamos lo que queríamos hacer, sabíamos que necesitábamos un local, sabíamos las cosas que necesitábamos, pero después tiene una parte económica y una parte que ni idea. Y ahí entramos con ella y ella nos dijo cómo había que rellenarlo, qué papeles nos hacían falta, y poco a poco, siguiendo yendo allí y hablando con ella, al final... ¿Y quién llegó? A ver, decísmelo. Llegó a la baza. Llegó a la baza, pero con apoyo financiero, imagino, ¿no? Bueno... ¿Os ayudaron económicamente o...? Con Arraban lo que trabajamos fue el plan de empresa, porque después lo que siempre hay son microcréditos y todo eso así, y nuestro proyecto es mucho más grande de lo que nos daba para marcarlo. Entonces al final vino por otro lado, pero sí. El empujón fue Arraban, este que tengo aquí detrás, ¿no? Es decir, vamos para adelante, y os acompañamos a que empecéis, y fue ellos porque nosotros teníamos la idea, pero no teníamos ni idea de cómo llevarlo acá. Oye, ¿conocíais a Arraban? No. ¿No? ¿Y quién os habló de Arraban? El área de los ajuntos. Ah, el área de los ajuntos, perdona, yo ya estoy. O sea, gracias al ayuntamiento, los asesoros, yo fui en contacto con Arraban. Oye, yo no tengo mascota, no sé cómo funciona esto, pero ¿va mucha gente a la cara de los perros y eso? Sí, nosotros lo montamos por una necesidad, que surgió, como cuenta en el vídeo, a raíz de que ella adopta a una perra con problemas de conducta, que no se puede llevar a una peluquería, y que le encanta el barro. Entonces, la primera vez que la bañó en su casa fue... Fococada. Sí, entonces, a raíz de ahí, empezamos a investigar, no hay nada que te permita hacerlo tú. Bueno, hay en las masolineras, pero bueno, para los que las mascotas son parte de nuestra familia, pues quedaba de dosa calidad y tal. Entonces surgió, surgió la idea. Y ahora somos autolavado y peluquería. Tenemos los dos. Autolavado y peluquería. ¿Y estáis en, vamos a tener una felicidad, no? En la barriada de La Paz. En la barriada de La Paz, concretamente... Calle Chuber, número uno. Está claro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias. Un aplauso. Bueno, vamos a hablar ahora con Laura. Guapas. Bueno, claro que sí, claro que sí. Son guapas las tres, ¿eh? Porque el careto de estas dos malagueñas, una rubia y otra... Bueno, sois las dos rubias. La única morena que hay aquí en el escenario es Laura. Laura. Tiene 22 años y no es, digamos, la usuaria tipo de arrabar, ¿eh? No, ella no viene de ese sector de joven vulnerable, riesgo de exclusión social, no. Ella llegó a arrabar porque le atrajo esa acción social, le atrajo el voluntariado. De hecho, Laura, has estado haciendo un programa de voluntariado en Cracovia, en Polonia. Cuéntame qué has hecho ahí. Bueno, primero, buenas noches a todos. Y, pues, ¿no? Y, pues, me fui a la comida gracias al programa de, un programa de la música que presenta Arrabar. Y la verdad que fue complicado, al principio, buscar un voluntariado que realmente me llenaron, ¿no? Que fue en mi vocación, que, por ejemplo, o sea, me costé en la música, aproximadamente. Y no sé si lo sabéis, pero puede encontrar voluntariados de todo tipo, desde la arquitectura, de medios mentales, trabajan en guarderías, con familias y hogar. Y resulta que el verano de 2015, pues, apareció un correo en mi Gmail de un voluntariado musical. ¿Un voluntariado musical? En la ciudad de Cracovia. Ajá. Y me llamó mucho la atención porque el lema de ese voluntariado era una frase de Pablo Picasso, que decía que todos los niños son artistas, pero el truco es manteneros por vida. Y yo lo entendí como que todos los niños, cuando en su infancia, en su niñez, pues, son muy creativos todos. Y este voluntariado lo que pretendía era fomentar a los talentos jóvenes, fomentar esas habilidades artísticas y apoyarlo, ¿no? Para que esas habilidades no se fueran. Y, bueno, pues, primero decir que el voluntariado para mí me ha hecho desarrollarme, tanto profesionalmente como persona, también. Y, bueno, pues, allí he impartido talleres de todo tipo, de clases de canto, guitarra, he estado en campamentos con niños durante dos semanas, he organizado eventos también, de música española, de comida española, de la cultura, de aquí y, sobre todo, el centro movía culturas de diferentes países. Y aprendí un montón cada día allí, la verdad. Y, aparte, hacer voluntariado muchas veces entre otras puertas, por ejemplo, yo hice, tuve la oportunidad de indagé un poquillo más en Cracovia, pues, estaba en Instituto Cervantes, entonces, pues, me formé como profesora de español y, gracias a ese título, pues, también estuve dando clases de español en mi voluntariado. Bueno, pues, no, has aprovechado muy bien la instancia en Cracovia, aparte de cantar. Y lo más importante fue la cantidad de conciertos que vi allí, que me dieron un montón de experiencias y que, gracias a mi voluntariado, he podido encontrar mi vocación, como lo dije el día de la entrevista, que, gracias a lo que he dado cuenta que, ahora mismo, por ejemplo, estoy estudiando integración social. Porque tú, cuando te fuiste allí, estabas un poco perdida, ¿no? No sabía exactamente qué quería hacer. Tenía fijo lo que... Tú la música siempre la has sentido muy pelada, ¿verdad? Sí. Pero me abrió también el ojo y pensé en estudiar integración social, que hoy en día no está muy reconocido, que yo espero que, entre todos los integradores, podamos dar ese reconocimiento a este grado superior. Porque, la verdad, aquí hacemos labores muy bonitas y... la verdad. Ofreciste tu ayuda en ese proyecto musical y, a cambio, definiste un poco lo que puede ser tu futuro, Laura, porque estás ahora haciendo ese grado, ¿no? El grado de integración social, estás contenta. Oye, y me decías el otro día que también te ha cambiado un poco el talante, la forma de ser, porque el otro día, aquí, que yo sé que no ha venido nadie en tu familia, me dijiste, es que yo con mi madre, cuando me fui a Cracovia, me llevaba fatal, María, es que me llevaba muy mal con mi madre. Y ahora, Lola, no sé yo ahora cómo se lleva Laura con Lola, ahora se lleva Laura mejor. A ver, yo creo que el voluntariado, ya lo he dicho antes, que te desarrolla también como persona, ¿no? Te hace ser más autónoma, más independiente, administrar el dinero, porque, también lo digo, ya, que el voluntariado te da, o sea, la manutención, el piso, todo. Y yo, por eso, no tenía 100 euros de comida al mes y 85 euros de huesillo, que era para mí, para mi ocio, ¿no? Y, bueno, aparte de hacerte maduras más, pues, empieza a valorar muchas cosas que te deja aquí la familia, las amistades y, en cierta parte, pues, aprendes a convivir con otras culturas y aprendes también a valorar y a pensar un poco más y a ver que los problemas no solo son... Cuando estamos aquí muchas veces, vemos un problema muy grande, ¿no? Y cuando viajamos y abrimos nuestra mente, pues, te das cuenta de que el problema no es tan grande como lo hacemos, ¿no? Y entonces, pues, me cambié mucho como persona. Fue una noción después para mí y, pues, sí, me llevo mejor con madre ahora. Pues, ese es el voluntariado, un Erasmus Plus que ella ha aprovechado con fondos europeos y que muchos jóvenes, de los que nos están escuchando aquí o de los que quieran, ¿verdad?, pueden aprovechar esa oportunidad que le brindó Arrabal para hacer ese voluntariado fuera de su casa, en Europa, que Laura ha aprovechado maravillosamente, le ha venido fenomenal para educar aún mejor su voz y que vamos a comprobar cómo te ha ayudado a ti ese voluntariado, a ese proyecto musical, porque te vas a subir, bueno, estás ya en el escenario, pero no vas a cantar algo, ¿no te parece? Pero antes de nada, quiero agradecer a Arrabal por ayudarme un montón a encontrar este voluntariado que ha sido para mí un cambio muy importante en mi vida, agradecer a Juan de Lucas, que no ha podido venir aquí, pero darme un saludo. Aplausos Juan de Lucas aquí es muy importante, que está siempre detrás de los jóvenes que se quieren ir a lo unitariano. Es que siempre siento que cuando llegas, cuando estás allí, cuando vuelves, todos los canticos también han estado ayudándonos ahí y a gestionar todo un detenido y la verdad que quiero ser agradecido un montón. Pues un aplauso también para Juan de Lucas, que el día de lejos de esta noche son nosotros, pero ya sí es muy importante. Aplausos Aplausos Pero ahora me parece que vas a actuar, ¿no? Te veo, ¿eh? Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado este ratito aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.